115, 500, 115, 500, 116, 116, 500, 117, lo espera usted ahora, hasta 130 ni lo piense eso, Aesio, 117 lo espero, 116, 500 de izquierda va, 116, 500, 117, 116, 500 va a querer martillo y juegue. Productoras Rurales del Sud realizó su tradicional remate del mes de mayo con aproximadamente 1.500 animales entre gordo, manufactura, conserva e invernada. Vamos a los promedios que se lograron en Novillos, aproximadamente se hizo un promedio de 240 pesos. En las vaquillonas se hicieron 265 pesos, en la vaca manufactura 180 pesos, en la vaca conserva se hizo un promedio de 160 pesos, en los toros 200 pesos. Vamos con la invernada, en terneros hasta 160 kilogramos se pagó en promedio 350 pesos, en 360 y 180 kilos 364 pesos, entre 180 y 200 kilos 352 pesos, en terneros entre 200 y 230 kilos 329 pesos, en terneros entre 230 y 260 kilos 317 pesos, en novillos entre 260 y 300 kilos 293 pesos, en novillos de más de 400 kilos se hicieron 246 pesos. En hembras, en hembras entre 150 y 170 kilos 317 pesos, en terneros entre 190 y 210 kilogramos 324 pesos, en vaquillonas entre 250 y 290 kilos 289 pesos. En la cría, vacas vacías se pagó un promedio de 62 mil 500 pesos, en vacas con garantía de preñez 130 mil pesos de promedio, vacas con garantía de preñez usadas 95 mil pesos de promedio. Trabajaron, como siempre, los martilleros Luciano, Yanchi Strabo y Santiago Gdo, y los plazos fueron hasta 60 días de poder pagar la hacienda que se compró en el último remate de productoras rurales del sur, que se desarrolló en el mes de mayo, próximo remate en junio. Ponte, 128, los dos corrales, 110 mil pesos tengo de oferta, firme, vendido y va, y atento al negocio, dividido por los 460 kilos que tienen novillos, muchachos, ¿eh? Vamos, vamos, 110 tengo de oferta, firme, vendido y va, 110 mil abiertos, vendido y va, 110 vendido y va.